Hola, soy Andrea Toscano y hoy con Samantha vamos a preparar un delicioso pescado empapelado. Vamos a sazonar un finete de pescado de tu elección con aceite de oliva, sal y pimienta. Agregamos en la licuadora el nuevo aderezo ligero de macaroni. Junto con el chipotle, aceite de oliva y un diente de ajo. Lo licuamos. Agregamos la salsa en el pescado, cubriéndolo de manera uniforme. Vamos a colocar una cama de verduras, el pescado y más verduritas en la parte superior. Y empapelamos. Cuando esté listo lo vamos a meter en el airfryer a 185 grados por aproximadamente 12 minutos. Y ahora sí, está listo nuestro delicioso pescado empapelado. Te recomiendo acompañarlo con arroz. Aligera tu antojo con el nuevo aderezo ligero McCormick y descubre más platillos en hoytocarrecetas.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!